El padre Luigi Uzzubelli, responsable de los católicos italianos en Barcelona, se embarcó en una de las naves que la ONG española Open Arms utiliza para el rescate de personas en el Mediterráneo. Esta fue una experiencia muy especial, en el sentido que ser en medio del mar y ver en directo el atrevimiento de estas personas que cogen un bote con ningún recurso y esperando en un mar no agitado es bastante impresionante. Tuvo que regresar antes de lo previsto porque uno de los motores del barco se estropeó, pero pudo participar en el rescate de una barcaza de madera con 70 personas, entre ellas cuatro niños y seis mujeres. Frente a eso no puede estar parado, no puede estar ahí mirando sencillamente, hay que actuar. El padre Luigi vive rodeado de inmigrantes italianos en España, a los que clasifica de Serie A, pero ahora conoce que hay inmigrantes a los que se les trata de segunda división. Fue misionero en Cuba, pero dice que estos días en alta mar han sido decisivos. Para mí esa fue una experiencia en primer lugar espiritual. Lo digo porque es una experiencia en primer lugar conmigo mismo, con mi persona, con mi visión, con mi convicción, con mi sensibilidad, con mi espiritualidad. Y acercarse es indispensable. De momento sus compromisos como responsable de los católicos italianos en Barcelona no le permiten retornar al barco, pero el padre Luigi está deseando volver al Mediterráneo lo antes posible. ¿Te gustaría ver al Papa de cerca y no perderte nada? Descarga ahora mismo en tu celular la aplicación ROM Reports. Hay versiones disponibles para iPhone y Android, en español y en inglés. Recibirás cada día en tu celular las mejores imágenes del Papa Francisco. Su homilía diaria, sus viajes por el mundo, sus encuentros con líderes, sus gestos de misericordia con los más necesitados. Todo esto en formato breve y directo, en videos cortos que puedes ver estés donde estés. Entra ahora en tu celular y descarga la aplicación ROM Reports. Y sigue a todas partes a nuestro Papa Francisco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!